Se centra fundamentalmente en el hecho de haber participado, de supuestamente haber participado en la celebración del contrato con la empresa Aceros Óxidos y Afines SAC, de propiedad del señor Rodolfo Cañanero Torres. Aquí, nuevamente, tocamos la causal invocada por el solicitante de la vacancia, que es el artículo 63, que también señala claramente que el alcalde no puede contratar, rematar obras municipales o servicios públicos en forma directa ni por interpósita persona. De igual modo, queremos manifestar en todo el documento presentado por lo recurrente por el peticionante, no se demuestra en forma fehaciente que haya habido una participación directa de la señora alcaldesa en la contratación. Menos aún se ha demostrado que la señora alcaldesa haya podido contratar dichos servicios, tampoco así que la señora alcaldesa haya podido adquirir algún bien para su provecho propio, con lo cual queda descartado que la imputación que requiere la vacancia hace en su escrito correspondiente. A esto también hay que sumar una denuncia penal interpuesta por la señora Marjorie de Fátima ante la Fiscalía, poniendo en conocimiento los mismos hechos que hoy día son materia de sustento de esta solicitud de petición de vacancia. Denuncia que el Ministerio Público, luego de las investigaciones del caso, ha resuelto no formalizar la investigación y declarar archivado dicho proceso. En mérito a que no se encuentran los elementos de comisión suficientes para poder determinar una responsabilidad en la autoridad municipal y en los funcionarios que en su oportunidad fueron denunciados. Con ello, se pierde nuevamente la afirmación de que evaluados los sustentos o los argumentos que el día de hoy se pretende nuevamente invocar son totalmente nulos o son totalmente falsos y responden simplemente a un objetivo político de poder entorpecer la buena labor que viene realizando la justicia municipal. Conunciado en el sentido de que para que se produzca esta causal invocada, tiene que existir necesariamente tres elementos. ¿Cuáles son estos? Tenemos fundamentalmente el tema de un vínculo contractual, la existencia de un contrato. Segundo, lo que es la participación o intervención directa o indirecta por parte de la autoridad municipal. Y tercero, lo que es un conflicto de interés. Con respecto al primero, podemos indicar que efectivamente este contrato existe y ha sido formalizado a través de una orden de servicio. Con respecto a lo que es la participación directa de parte de los funcionarios y de la señora alcaldesa,